También a celebrar las grandes trayectorias, estamos hablando del primerísimo actor Gustavo Rojo que fue homenajeado en la puesta en escena 12 Hombres en Pugna. La puesta en escena 12 Hombres en Pugna en un foro cultural de la Ciudad de México rindió homenaje al primer actor Gustavo Rojo a 70 años de carrera en el teatro, cine, radio y la televisión en México, lugares de Sudamérica, Europa y Estados Unidos. A la edad de que muchos vejetes están ya retirados, ya estoy todavía aquí y mira esta noche, mira este maravilloso teatro lleno de amigos, de compañeros, de colegas. Además de que diversas asociaciones de la música, el teatro, de periodistas y por parte de la compañía de Jorge Ortiz de Pinedo, entregaron reconocimientos, también su hija, Ana Patricia Rojo, le regaló unas emotivas palabras. La madrina de este reconocimiento fue Silvia Pinal, quien así expresó lo que significa para ella el honrar a Rojo. Nos han reunido dolores, triunfos, muertes, nacimientos y aquí estamos, con gran cariño y corazón. Dios te bendiga. Llena de recuerdos, de mucho cariño porque Gustavo es un ser precioso, tierno, cariñoso, decente, es una gente muy valiosa como actor, entonces me da una gran satisfacción entregarle esa medalla. Bueno, yo puedo quedarme aquí una hora. Así, perfecto. Televisa Espectáculos, Eliud Arce.